¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran hoy domingo? Bienvenidas a otro vlog más. Miren, yo ya me eché mi baño. Ya me estoy alistando, ya bueno, ya terminé de alistarme. Hoy les vamos a compartir un poquito de lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la iglesia. Hoy es domingo. Estamos a 24, ¿verdad? A 24. Hoy es domingo de Ramos y queremos ir un ratito a la iglesia. Ya andamos parados desde las 7 de la mañana y ya nos vamos para la casa, para la otra casa, porque ya tenemos casi la mayoría de nuestra ropa. Nada más tenemos como lo básico aquí. Y vamos a ir a la iglesia y después vamos a salir a desayunar. Hoy vamos a andar en familia, los cuatro, pero separados. Las muchachas ya están en la casa. Anoche ya durmieron en la casa. Fue su primer noche que se quedaron allá y nosotros nos quedamos aquí. Entonces ahorita ya vamos para allá. Les vamos a compartir un poquito de lo que vamos a hacer hoy domingo. Vamos primero a la iglesia, después a desayunar y a hacer otros mandados. Espero que todos se encuentren bien. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por todos sus deditos arriba que siempre nos dejen. No sé cómo agradecer tantos mensajes bonitos que me han escribido últimamente. Les he contestado. Les he también contestado por Instagram a varias de ustedes que me han mandado un mensajito. Nada más quería pasar a saludarlas así bien rapidito y pues vámonos para otra casa y de ahí nos vamos para a la iglesia. Ya venimos llegando a la iglesia muchachas. Llegamos a tiempo. Llegamos un poco temprano ahora sí. Miren, esa iglesia está bien pequeñita. Este, bueno, al ratito las miro, ¿eh? Mira que tomaron algunos árboles. A mí se me hace que sí, pero se mira como más claro. Y ya venimos llegando a la iglesia. Ta una iglesia muy chica. Te las he stats de la iglesia。 como amaneciste dormiste bien en tu nueva casa sí bueno ya llegamos muchachos a comer ir a paola ya va corriendo es que la mandaron a apartar como amaneciste saluda saluda domingo de ramos de ramos llegamos a desayunar muchas hay demasiado ruido y ya muy chachas este qué bonito otra vez bien coquete este bien coquete qué curiosito está para mi nieta paola paola se quedó así no cuánto tiempo te dieron hija hay cosas muy bonitas la señora los anda siguiendo porque quiere vender qué por fin nos trajeron nuestro desayuno miren yo voy a comer una cacerola bien grande y luego pablo ordenó huevos panques y café le acabo de poner crema de panques y luego no teníamos tenedores apenas nos trajeron los tenedores que provecho se están desayunando nosotros vamos a desayunar todo muy rico por fin conseguimos todos salir juntos desde hace ya mucho bueno siempre andamos comiendo así como las carreras pero ahorita salimos a desayunar y vamos a hacer otro mandado ya terminamos desayunar ahora veremos a que nos baje el lonche para que nos vuelva a dar hambre vamos a entrar a mirar unos muebles o por cierto les quiero mostrar que también agarramos palmas y también nos dieron ya ajá vamos a hacer nuestra cruz para poner ahí está el choque a la cámara espérenme espérenme ahí está ahí está llegamos a la tienda ashley vamos a entrar a agarrar bueno voy a agarrar porque si voy a apagar mi colchón porque ya el colchón que tengo la verdad que ya está bien súper viejito vamos a ver qué miramos voy a mirar la sala ya no voy a mirar porque viene el otra vez a mirar nada más vamos a mirar los colchones apúrense muchachas y muchachos vamos a montar la entrada para este lado para este lado no sé a qué lado ok está bien bonito irá paola creo que ese es el que quiero llevar porque este también blanco bien azul creo que fuese que estamos de ese lado con si ese gris no se no ocupa base creo si entonces ese que no ocupa base nos ahorramos el dinero de la base pues agárratelo aquí el que tengo casi similar a este pero es blanco como más crema y está bien viejito lo compré hace como unos siete años cuando me mudé creo ahí en la parte a la mojo y ahorita ya lo queremos cambiar tiempo de cambiarlo es no es por suave en serio la chaparrita de que se te gusta suavecito o duro no no qué tal probando colchón se me están cayendo todas las pestañas ya no tengo casi nada me quedan con unos cuatro pelitos pero aquí estamos esperando ya paola pasó un turno con su colchón no pensaban que paola iba a comprar colchón y también se compró uno porque el colchón que paola tiene también lo trajo desde cuando estábamos en un apartamento y ahorita ya vamos a pasar nosotros este por ahorita no me voy a tener colchón y lo voy a tener ahí tirado en la carpeta y vamos a dormir este ya como unos ocho meses más o menos a ver si ya compramos por cámara un año más o menos calculo que por ahí más o menos estamos relajadas relajadas mientras que pasa el señor ahora a pagar este hay muebles muy bonitos ya fuimos a mirar la sala pero nada más miramos todavía por ahorita nos vamos a como a escoger mmm ya me están marcando la batería me van a llevar el jueves entonces como el viernes yo ya voy a dormir en mi casa porque ese colchón que tengo ya no me lo quiero llevar entonces ya ya va creo para la basura ya está bien viejito mi colchón en verdad ya cuando me volteo ay me lastima el lomo me volteo al otro lado y me lastima al otro lado y así estoy ahí está la muchacha ella no va a comprar colchón tú no vas a comprar colchón verdad hoy no es y ya está el señor ya le toca pasar también ya le toca pagar mi colchón por fin me compraron mi colchón ya ando por aquí en la ti y max ya nos venimos bien rapidito este vine a buscar unas carpetas para mi baño muchachas miren y también me hace falta este por mientras voy a agarrar esto mientras que pablo le pone la puerta de cristal porque te vamos a tardar con ese proceso del baño entonces no me voy a agarrar una carpeta que la que tengo ya está bien viejita pero no sé qué carpeta llevarme esto se mira como cafecita está muy bonita pero hay bastantes para escoger entonces no sé todavía ando como indecisa si llevarme una gris viene se viene la diferencia este como un cafecito cremita y estos grises de estas también están bonita pero siento que no absorbe tanto el agua como que siento que se resbale luego pero me gustó también es también esta es otra tela ahorita las niñas también andan agarrando lo de ella y venimos de carrerita porque vamos a pasar a agarrar un poquito de comida y también voy a agarrar creo que una cama de velas porque la que tiene ya está bien ya está bien gastado entonces tal vez agarre la cama de vela toallas en todo lo que es para mi baño por aquí andamos muchachas después de que les mostré que andábamos aquí andábamos en la timax miren como se mira la mugre a mi teléfono nos venimos a comprar la comida y ya vamos avanzando pero hay demasiada gente por aquí estamos agarrando los huevos ya llevamos el carrito bien lleno pero se confundió lo mandé a agarrar y me agarró si eso ponlo en la parte de abajo y apenas nos va a alcanzar a parar de una semana y media a ver la leche agarré a poco por aquí andamos agarrando la comida crema todavía un bote las muchachas andan por el otro lado agarrando agua y no agua agua mineral y este arroz aceite y avena y todo lo demás nosotros metimos en el área de verdura y el área de queso y todo esto déjenme ver a ver si agarro queso porque luego creo que queso tengo tenemos chorizo no me parece que hay uno todavía no pablo anda con una gana que si viera en la cara de pablo no hombre le encanta venir a comprar comida pablo sumero mole pero que ya vamos ya la proteína ay mi pelo se me enredaron creo que ya vegetales frisados para el arroz no se si tengo mucho queso agarré queso de allá del deli agarré queso de allá no pablo ya agarré queso frito no su queso frito favorito y jamón creo que ya con eso ahora vamos a encontrarla a la chamaca muchachas ya llegamos a la casa que creen les quiero mostrar todo lo que compramos dios mío este gastamos un chingo en comida bueno ya estamos en la casa fuimos a comprar la comida y miren acabamos de sacar todo ya tenemos acá en la isla un poco puse estas servilletas o estas toallas trajimos tortillas trajimos bastante cosas porque pues ya no vamos a pasar este lado ya tenemos más espacio para guardar la comida muchas latas de atún bueno no lo vamos a acabar todo verdad pero traemos aceite mucha proteína galletas snack para ver la avena sería por aquí les quiero mostrar un poquito si les mostrar al desorden saque esta mesa esta mesa lo ocupo siempre cuando grabo cuando hago vídeos es una mesa muy práctica y me gusta cuando también acomodo mi comida ahorita que voy a tener más espacio acá allá en la otra casa pues no los acabo usaba el comedor pero miren que tengo toda la carne compramos bastante carne ahora sí pollo porque traje más de res porque casi no había pollo trajimos naranja mucha naranja papa huevo y pollo también frisado mire por acá hay más carne leche dos galones de leche pan y miren por aquí hay más parte los vegetales y por acá ya puse la fruta corta ya lo voy a lavar ya estamos en la casa hay un desorden por aquel lado mismo porque ya me cambié me puse algo cómodo porque quiero andar bien cómoda ya para acomodar mi mi comida y mercancía de la semana las muchachas me van a ayudar este pablo está en el cuarto de estefanía arreglando no sé poniendo cortinas creo me voy a poner a organizar todo esto y a ver dónde vamos a acomodar todo también trajimos muchas bebidas déjenme les voy a mostrar bien muchas este no es toda de dieta este agua mineral mucho agua mineral bebida mire por ahí el desorden si les mostrara todo el desorden que hay más para que ven zapatos cajas y la muchacha está por aquí sentada ya listo esperándome hay demasiado por hacer hoy si quieres que me miren por aquí también compré calabacita y cebolla me voy a poner a lavar todo esto trajimos plátano miren así quedó mi zinc después de que acomodamos toda la mercancía este pablo está colocando la cortina de la ventana del cuarto de paola paola se fue a la farmacia este mis jabones voy a estar dejando estos guantes me voy a llevar todas estas toallas para lavarlo ahorita ya porque la lavadora todavía no está funcionando luego les voy a platicar esta parte y miren por aquí tengo a la nene y la banda siguiendo este anda así como bien nerviosa el refri ya lo acomodamos un poquito este por aquí pues dejamos las proteínas su cerveza de pablo ya saben que es la proteína de pablo y esta es la proteína de nosotros por aquí está la leche compramos leche un galón grande una caja todavía no tengo para colocar el jamón y el queso bueno móvil como dando de poquito este por aquí tengo estas aguas frescas o sea agua este como el parque guar es como agua mineral ellas están bien buenas este por aquí compré mi tomillo porque siempre los en este puse en este contenedor puse el jamón no el bacon y la salchicha el blueberry fresa este pan y tortilla compras y tortillitas y luego huevos desde la bebida de estefanía que venía tomando en el camino soda y agua mineral tenemos mucho espacio como se dan cuenta el refri está súper grande y por aquí les pongo un poquito más está todo nos falta mucho para llenar nada más fuimos a comprar supuestamente era mucha comida pero mire le falta bastante para llenar y en este cajón están los vegetales tenemos falta como como dar bien traje lechuga ejote a los rábanos ya los lavé cebolla aquí están las calabacitas que también están lavadas las espinacas y abajo pues obvio le metimos todo lo que es la carne ahí está bien pesado entre dos departamentos también pusimos como los burritos los burritos de proteína y los vegos de proteína de paola y acá la carne pollo y carne quítate mami ya me voy a ir a descansar muchachando bien cansada voy a llegar a bañarme todavía y miren el pantry está bien pequeño no les he platicado acerca del pantry este miren en la parte de abajo pusimos me falta todavía comprar más para colocar mis tés por acá también este polvo que tomo mi creatina por acá están todas las barras de estefanía y con cositas que uso como la lenteja la avena y los contenedores que ya tenía voy a comprar más toda falta en la parte de arriba está vacío toda la parte de arriba te estás y muchachas ya me voy a despedir de ustedes les estaba mostrando este cómo quedó el refri y el pantry todavía me falta mucho por organizar vamos de a poquito este las muchachas ya se pasaron para acá paola y estefanía ya se pasaron por acá por qué motivo porque esta semana viene bien cargada la semana de paola de trabajo y este y paola nada más puede como por ejemplo que sábado y domingo y ya luego lunes martes miércoles y jueves y viernes ahora no puede porque como va al gimnasio y ves que trabaja esté en la casa o estudia en la casa entonces no tiene tiempo y nosotros ya para el otro fin de semana primeramente dios ya queremos estar aquí entonces por ese motivo ayer ya pasamos colchones de ellos bueno de estefanía porque paola compró colchón hoy pero se trajo el viejito y ya pasamos casi todas sus cosas en el cuarto de allá ya quedó vacío entonces ya van a estar aquí ya les traje comida y nosotros estar como por el jueves o el viernes ya estamos por acá más o menos lo más tardar con el favor de dios y pues si me voy a despedir ustedes gracias por todos los comentarios gracias por todos los deditos arriba en verdad que estoy muy agradecida con ustedes ya no súper cansada fue un día súper agotador pero ha valido la pena lo bueno que estamos todos en equipo todos estamos haciendo a uno nos ponemos por acá y para allá y bueno mientras que nosotros estamos acomodando la mercancía pablo estaba trabajando en el cuarto de estefanía mañana si puedo se los comparto está quedando bien bonito el clóset de estefanía y este luego se los voy a compartir antes de que mete su ropa se los voy a compartir gracias por mirarnos gracias por sus comentarios este me despido de ustedes de ediciones en su hogar y las miro primeramente se la pasó un rato en la menardes buscando tornillos este miren por acá estás es como avanzando ignoren el desorden va a quedar bien bonito luego se los muestro así bien completo cuando ya lo termine este ahorita lo que anduvo buscando fueron estos tornillos donde manos está largo lo que traía en el este pues en el paquete verdad está chiquito no pero va a quedar bien bonito así igual es el closer de paola presión no se los pude compartir porque hay ciertas cosas que no les he podido compartir pero así es como avanzando el hombre con el closer de su hija va a quedar bien bonito y ya le quitó así la puerta luego va a poner la puerta pues esto lo compraron aparte sólo incluía esto lo compró en la menara estuvieron diseñando su closet en ikea en amazon en home depot y al último tomaron la decisión de agarrarlo en la tienda menar porque había rebate y salió más barato en todas las otras tiendas que compararon el precio y en la tienda menar salió bien barato este bastante bastante y todavía con un rebate y aquí está belita por aquí está belita hola muchachas cómo están buenas tardes bienvenidas a otro blog más cómo se encuentran todos yo por aquí saludando las ya bien tarde déjenme colocarlas este ya es bien tarde ya son como a la una y media más o menos calculo porque se acaba de ir paola trabajar este quería comenzar el blog con ustedes un poco temprano pero ya saben que siempre ando ocupada bueno hoy creo que estamos a jueves estamos a 28 de marzo que rápido se va el tiempo ya se nos fue el mes y nosotros apenas casi estamos terminando de mudarnos ya por fin por fin estamos terminando este me vine bien temprano para acá para esta casa me vine como a las 10 de la mañana este creo que cuando miraron al principio del blog se dieron cuenta que fuimos a comprar los colchones bueno pues hoy llegaron los colchones este ni tan siquiera les pude grabar temprano porque estaba ya batallando un poquito del desorden en mi cuarto para meter ya el colchón tal vez ya hoy nos quedamos acá en esta casa tal vez mañana ya va a ser nuestro primer día que desayunemos aquí que cocino y todo eso bueno las niñas están este pues ya están aquí cuando van a estar mirando este blog ya les había comentado que fuimos a comprar comida ya tenemos el refri lleno el patria más o menos organizado entonces ya de las niñas están quedando desde lunes martes miércoles desde el jueves toda esta semana pero estamos desayunando allá yo bueno yo con estefanía porque paola en veces no alcanza a desayunar este siempre agarra su desayuno en su trabajo o algo así y ahorita vamos a regresar a la casa porque ya estoy lavando empecé a lavar bien temprano y ahorita les voy a mostrar los colchones ya están acá en la sala todavía tenemos el desorden como siempre pero ya vamos avanzando bastante y ahorita me voy a la Walmart traigo mi bolsa porque de aquí pensaba irme a la Walmart pero resulta que mejor voy a regresar a echar más ropa a secar este estoy lavando como cobijas como este sábanas y todo eso para ya para venirnos para acá ya hoy para ya quedarnos aquí porque el motivo que no nos veníamos era porque pues del colchón viejito no lo queríamos traer para acá verdad pero ahorita ya llegó nuestro colchón nuevo entonces este pues ahorita se lo voy a mostrar vela por cierto vela se bañó hoy también la bañe como a las 9 de la mañana hice mi caminata con vela la saqué a caminar este hicimos nuestra caminata como de unos 20 minutos más o menos luego llegamos y la metí a la tina y la bañé y entonces hoy pues vela está bien limpiecita y de hecho está arriba del colchón déjenme les volteo la cama miren por aquí están los colchones vela ya lo está disfrutando está arriba del colchón pero ya está bien bañadita vela este este es el de paola qué pasó vela saluda tiene bastante pelillo mi bebé este y este es lo que lo va a cubrir y por acá está el mío el mío está bien enrollado por ahí es una caja que este me acaba de llegar también que estoy abriendo para mostrarles la cortina más a ratito lo voy a mostrar y este el mío está bien enrollado ya ahorita nos vamos a ir por la base y pues ya vamos a instalar nuestra cama entonces por mientras nada vamos a tener nuestra base y nuestro colchón ya lo de mi cuarto poco a poco me voy a ir acomodando o sea ahorita no como no no tengo tanto tiempo para estar escogiendo mi recámara y todo eso entonces me voy a tomar el tiempo con calma no hay tanta prisa lo importante que ya estamos vaciando ya terminamos de vaciar la mobo home ya casi avanzamos un poco en esta casa miren por ahí estoy ahí un poquito de desorden pero ahí vamos de a pasito porque la verdad que si andamos un poquito cansados y estresados y pues seguimos trabajando pablo pues siempre tiene trabajo hemos sido trabajar en las tardes en veces a la otra casa este cada que vamos para otra casa pasamos por un parquecito un parque donde juega en pelota este y siempre esto que le digo a pablo a ver que ya tenemos a ver la verdad que todavía está frío ay me marca el cinturón porque no me lo puse ay este carro nada más pues ya salimos de la casa está muy bonito el día está bien soleado pero si está frío ahorita me puse gorra porque le digo a pablo que tengo el pelo bien reseco que últimamente nombre mes de tanto estrés se me está resecando el pelo me está saliendo me salió unos granos en los labios este se me está cayendo también el pelo bueno andamos todos así como bien estresados así bien me voy a llevar un paquete de cotonetes ya tengo dos ratos acá adentro voy a devolver unas pinturillas que estefanía compró para las uñas y ni tan siquiera lo usó este era un paquetito como para pegar uñas y secar uñas y todo y no le gustó y ahí me ven en la línea regresando voy a agarrar también una una crema una exfoliante para mi cara porque algo de carrerita porque el que uso ya también se me terminó y de aquí creo ordena entonces mejor uso de este pero se recorre un bote chiquito mientras acá está bien me voy a llevar este chiquito creo mientras este creo no sé no recuerdo con creo que es este el curso miren los cuchillos esto me gustaron mire unos en amazon que también me gustaron están bien bonitos 15 piezas dice creo que el precio es de 74 dólares está más barato en amazon lo mire por 45 dólares y son creo que las mismas piezas 15 piezas igual también trabados están laqueados este voy a agarrar de esos que uso para limpiar de estos me hacen falta porque son los que me gustan porque estos y secan bien para limpiar la mesa o para bueno no para secar porque nosotros para secar que más porque más vine vine exclusivamente a comprar hay ni recuerdo que déjenme chequear una lista porque hice una lista más viene por unas cositas y luego termina uno llevándose un montón de cosas que mientras ni que era ocupa uno mire este me vine a mirar la freidora que creo que me voy a comprar otra está bien bonita creo que me duró como por tres o cuatro años y ya está bien desgastada la parrilla ya está bien bien desgastado entonces todavía funciona bien pero no sé y ahí está me voy a chequear el precio y por aquí ando mirando los contenedores también bonito déjenme voltear la cámara no las quiero marear pero según vienen a más por unas cositas nada más viene por mi crema pons para ponerme en veces siempre uso crema pons de la carrerita luego también uso pues para limpiarme la cara y como les digo que últimamente también viene por una pomada para mi labio que me salió unos como unos juegos creo que porque no comí ayer o antiernos de o por el estrés pablo dice que por el estrés y viene por cotonetes por cositas que agarro siempre y especialmente por la toallita que les mostré pero de pasadita quiero ver los contenedores para guardar porque me faltan varios vienen a casa esta caja está de 3 vale 18 dólares a la de arriba que son esos tres también vale 22 dólares y si quiero comprar el mismo porque ya tengo varias de estas marcas entonces no sé y luego este que son más varias piezas son cuatro piezas vale 30 dólares y los de tan caritas no crean que no no sé cuál pero si me hacen falta es que no estoy muy segura cuál exactamente me hacen falta y también estoy pensando en la freidora vale 70 dólares es que la que tengo ya está en la parte de arriba pues ya siempre le limpiado y todo verdad este ya está gastadita ya ya creo que ya pero no sé si voy a seguir usando fridora creo que sí porque hay donde cocino la comida de vela y también como cuando queremos comer alitas de pollo o papitas o cositas rápidas que te sacan de apuro mire según yo vine por unas cositas y miren me traje tres bolsas siempre me gusta traer disculpen que las ando moviendo me gusta tener bolsa porque las bolsas de la walmart no me gusta el plástico tener tanto plástico en la casa y nada me traje dos y resulta que tuve que traer en una traigo pescado agarrar unos filetes para hacer de comer ahorita tal vez hay muchas ganas de encansar que no me gusta Muchachas, hace un buen rato Que llegué de la Walmart Y que creen, llegué, nada más boté mis bolsas Acá en esta esquina y me fui para La otra casa y allá me la pasé Casi como una hora y media creo con Pablo Sacando más cosas Bueno, nos falta todavía el sillón pequeño Acabamos de traer estos cojines Y por este lado miren el desorden Mis tenis que los acabo de poner ahí Miren, traje esta plantita Que ya era lo último que quedaba Como lo de lavandería porque estaba lavando también allá Me traje todo esto y ya está lavado Todo eso está lavado, está lavado Simplemente me falta colocar La cobija por ahí también está lavada Miren nada más el desorden Estoy secando Cosas de la cocina Entonces este Pensaba cocinar Pero Pablo ahorita se fue a buscar Mejor algo para comer Porque Está hecho un desorden todo Entonces Nos falta todavía organizar los colchones Este Levantar ahí Estefanía acaba de llegar de trabajar Ya son a las Casi van a ser a las 6 Ya llega a las 5 y media Ya no lo cansé a cocinar Traje pescado Y traje camarones Pensaba cocinar Ahorita voy a sacar lo que traje Por aquí ando peleando con la secadora Déjenme prender Ave María Hace más ruido que nada Este asunto Estoy secando mi cobija Y miren nada más No termino de secar Metí a lavar un juego de sábanas Que compré Porque Pablo anda Allá abajo en el vecino Buscando nuestros niños Para armar nuestra cama Ay tenemos un relajo Y es bien tarde Y andamos súper cansados Comimos Ya ni tan siquiera les mostré Este Mientras que estaba organizando Un poco este desorden En la entrada Este Pablo fue a comprar Sáwe Hoy pensaba cocinar Y tampoco alcancé a cocinar Todo esto ya está limpio Esto fue de lo que usé Temprano que bañé a vela Este es de mi cama También ya está limpio No me falta Lo siento medio húmedo Porque la otra secadora La andaba bien correteada yo Para que me secara Eso está mojado Son de los trastes Miren Así es como tengo Mi área de la lavandería Por ahorita No sé cuánto tiempo Va a estar así Pero ya vamos con calma Pues ya mañana Va a ser la primera Cocinada en la casa nueva Primeramente Dios Miren así voy a cocinar Ojalá que sí Hoy ya nos vamos a quedar aquí Este Pablo metió la tele La puso de este lado Me traje a mi lupita Que también la tenía ya todavía Sigue el desorden Sigue el desorden Sigue el desorden En total todavía ¿Qué más les iba a platicar? Estoy organizando mi cuarto Entonces déjeme Esa bolsa Son cojines Que voy a llevar Para el basement Ese cuadro Lo tenía en la parte De arriba De la cocina Tenía un montón De cuadros Ahorita que andamos Sacando cosas Ahí sacamos Verán visto Cómo está la mojón Bien vacía Se mira Ay me da tanta tristeza Se mira bien amplia ahorita Pero también bien mugrosa Porque hay polvo Demasiado polvo Pablo creo que anda abajo Imagino que anda allá abajo Buscando un tornillo Esas toallas están limpias Pero voy a tener que separar Toallas que ya no van a usar Meterlas en una vasqueta Y tenerlas allá abajo Para cuando viene la nieve Y la lluvia Porque eso se ocupa bastante Cuando viene la nieve Y la lluvia Ya estamos abriendo el colchón Muchachos Pero Vela le anda ladrando Como que está levantando A ver Nos trajimos la misma cama De allá Por mientras vamos a tener Nuestra misma cama viejita Ya A ver Espérame Ahí está No sé cuánto tiempo Creo que lo pusieron volteado Amor Esta parte iba para abajo ¿Sí? ¿Sí? ¿Será? Si has hasta por haber empezado Antes de que sí No, está igual de empezado No 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 Gracias por ver el video.